Ay, 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 muchachos, buenos días, tardes o noches, no sé qué hora me está escuchando Ay, 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 ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana y todavía no he parado mi reloj, mire, ya está andando los numeritos Lo que pasa es que fui a... llevé a Valentina a... a correr Ay, ¿cómo paro mi reloj? La llevé a... a caminar, a correr No, no, güey, Valentina, vas a tu... Ay, muchacha pendeja Muchacha pendeja, se tumbó mi cámara, no lo puedo creer Les dije, la llevé a caminar y fuimos a caminar como por una hora y media más o menos lejos Yo y ella, solitos, quedó cansada, es lo que le hacía falta Que quedara agotada, cansada Para que dejara a mi propio, a mi pobre de Luigi en paz un ratito porque ya Luigi no puede con ella Oh my God Cuando íbamos para allá, iba corriendo que no se aguantaba Después de 20 minutos iba trotando, ella iba corriendo y iba medio trotando O trotando a una velocidad fuerte Como a los 20 minutos, se me arrana, se me acuesta de barriga en medio camino Y yo como que, no, o sea, ¿cómo? Vamos a seguir caminando Y la forcé a caminar aunque no haya querido Aunque usted diga de que estoy maltrato animal No es maltrato animal Ella me maltrata a mí Pero la llevé, caminamos como por una hora y media más o menos No, paramos como por cinco minutos, nos sentamos porque le tenía que dar agua Pero de ahí caminamos, 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 caminamos Y vean, vean Ahí está Se le nota lo cansado No me digan que no, fíjese Ahí está ¿Estás cansada? Sí, ¿verdad? Qué bueno Esa era la idea Y ahorita ya me voy a bañar Porque quiero llevar a Luigi A este chiquito de aquí Y a Tito también los quiero llevar a caminar Y junto con Valentina otra vez vamos a ir al café que está acá en el vecindario Que los voy a llevar caminando Pues para que ellos también salgan Pero a veces es necesario sacar a Valentina por sí sola para que se canse Pues sí muchachos Hay así las cosas de hoy sábado Me desperté súper temprano A las siete y media cuando se levantó Luis Yo me desperté también y me fui a las ocho a caminar No, como a las ocho y media más o menos Ocho cuarenta, ocho veinticinco Y Luis se fue a hacer yoga a las siete y cuarenta Porque su clase empezó a las ocho Y duró una hora y media Así que de ocho a nueve es una hora A las nueve y media se acabó su clase Yo creo que ya no tardó en llegar también aquí a casa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya ven cómo sí sirvió que llevara a Valentina a correr en la mañana sola Ya viene bien tranquilita Va caminando a la misma velocidad que sus hermanos No está alocada Porque está cansada Vámonos Si yo conozco a mi hija Yo sé que si la canso Va a estar tranquilita Ahora vamos al café donde vamos siempre Por lo regular vamos los fines de semana a ese café Que está aquí a las, no sé Escasas tres cuadras de la casa Ahí nos está esperando Luis para Para tomar un café tal vez O comer, no sé A ver qué hacemos después Es un sábado tranquilo No hay muchos planes El clima está perfecto Está precioso el día Está soleadito Pero no está así que digas Caliente Ni que nada Está como que Very nice Me gusta el clima Se está haciendo hasta vientecito Se siente rico Sabroso ¿Cómo me quedé? Aquí Hola chicos Vean Acá estamos en vivo por Facebook Y están saliendo en el vlog Que va a salir mañana domingo O el lunes ¿Cómo están? Saludos ¿Quién quiere salir en el vlog? Estamos grabando en este momento Virginia Hola Virginia ¿Cómo estás? Ya haces videos más largos Tus video vlogs a veces duran poquito Y tienen la culpa de que me Que me Ay muchachas Son 15, 20 minutos ¿Qué más quieren ver? Eso está muy bueno Sí Así es como hacemos un video en vivo muchachos Les estoy hablando acá en el vlog Así les hacemos un video en vivo Y ustedes que me están viendo por Facebook Así es como se graba un video vlog Con esta camarita Todos los días Sí Ahí está Pam ¿No quieres hacer pancakes? Ayer me prometiste que me ibas a hacer pancakes Y hoy me trajo la masita para los pancakes De Y ¿Cómo se llamará? ¿Esto en español? Maple Maple es Un maple Es un árbol Es un maple Es un árbol ¿Cómo ando de alérgico? Miren mis ojos rojos y ojerosos Híjole Las alergias me hinchan Y lloro No son las alergias ¿Cómo no son las alergias? ¿Qué entonces qué es? ¿Qué te hinchan? ¿La tragazón? No Luis Esto es hinchado de alergias Mira mis ojitos A ver A ver Pero lo único que iba a hacer pancakes con maple ¿Cómo se dirá maple en español? Es que en México no tenemos maple ¿Verdad? Ese árbol Este es originario de Canadá ¿Cómo se llamará el maple? ¿Cómo se llamará el maple? ¿Maple? ¿Maple? No sé Creo que ¿Maple? ¿Maple? No, déjenme ver ¿Maple? Me escucha muy feo Ay, las alergias me están matando ¡Qué horror! I was going to have some of the stuff from yesterday But it's gone ¿Qué? Maple, maple So it's not that you didn't have breakfast Maple, maple, maple It's already gone The stuff that I want to go next to Ah, sí, maple, maple Mira aquí está Maple Y el maple no es barato, ¿eh? Cuesta carito ¿Cómo cuánto costará una burocito de esos? ¿This? Ajá Unos diez dólares arriba, ¿no? Sí, más o menos De ocho en adelante Maple Sí, pues se dice Acer ¿Cómo? Acer ¿Acer? Acer Arce, perdón Arce Arce Es un género de la familia de las zapindaceas Conocido generalmente como arces Arce significa trasero aquí No, aquí es arces, esto es arce No, arce 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 es trasero Arce, este es un arce Sin acento Arce ¿Vas a hacer pancakes? ¿Cómo escribe? Arce ¿Vas a hacer pancakes? Luis, hey, Luis, no haces pancakes Arce Lo voy a hacer whatever I want to make Quiero pizzita No Baby, vamos a comprar, yo compro una pizzita ¿Vas a hacer pancakes? A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde va a hacer pancakes Que no digan que yo le pedí Él lo va a hacer porque le dio la gana Entonces, mira, es maple Maple syrup Vamos a ver cómo se dice eso en español Sirup Miel de arce O puede ser No, no es arce Arce Ahorita te lo digo en español, mira Jarabe de arce Maple syrup Mira, aquí está en inglés Maple syrup And then you go here Jugo de arce Jarabe de arce O sirope de arce Ah, ese es el sirope de arce Mmm, tanto que lo escuchaba Y mira, nomás, apenas me acabo de enterar Sirope de arce Sirope de arce O jarabe de arce Que era un versito tan feo, ¿verdad? O miel de maple Ah, sí existe Miel de maple Ok Pues ya saben Gracias Luis me va a hacer Ay, qué rico Tú siempre eres muy consciente Porque yo quiero pizzita, la verdad ¿Cuánto le pusiste aquí? Ah, una taza y media de harina De esta harina de Biscuit ¿Y cuántos huevos le vas a echar? Dos Dos huevos ¿Y qué más le vas a poner? ¿Agua? No, le voy a poner ¿Leche? Leche de chícharo Leche de chícharos Y los chicharitos Chiqui, chiqui, chiqui ¿Alguien no le gusta que le falten al respeto De esta forma tan fea? Tan baja Ándale Ponen la leche de chícharos Esta es la leche de chícharos Que tanto les digo, miren Y le va a poner Híjole Luego la gente me critica Porque por qué no sé decir Miren La gente me escribe unas cuantas ahí Ay Mexicano y no sabe decir las palabras en español Ustedes han de saber todo Han de saber todo estas mujeres ¿Esto cómo se llamará? ¿Esto? Sí, sí, pero es que necesito tiempo para pensar Esa es mantequilla 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 alemana Esa no la trajo Helen ¿Se acuerdan de Helen? Che vieja Nos trajo mantequilla ¿Ella te la trajo, baby? No No, que va a andar trayendo Vamos a esperar a que Luis haga sus pancakes Yo pienso que me voy a tomar algo para mi Primero, ¿y luego qué? Ay, miren cómo lo está derritiendo Ay, tú eres bien inteligente Luis, pero vas a hacer negra la cuchara Y luego lo pones ahí Negra está tu alma Era así, desde que tú entraste a ella Andas tan antojadizo de estas cosas estos días ¿Qué te pasa? Ayer no llegué al gimnasio casi arrastrando No quería ir Lo puse a hacer mi rutina Y se fue Se fue Así que a ver qué hacemos al ratito Ya que nos termine de hacer los pancakes Me muero por comerme Y así es como un cosito Con la Esa mielecita Voy a buscar qué ponerlo Para mis alergias Míralo y fíjate ¿Cómo estoy? Fíjate You need Benadryl Benadryl? Eso es para niños, ¿no? Baby, es un antihistamante Es ok Un astimético ¿Cómo se llamará el astimético? No, no, o sea, pregúntale a tus mujeres sabias ¿Cómo se llama? A tus mujeres sabias ¿Pero cómo dijiste la palabra? Antihistamante Es un antihistamante 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 Desayuno a las 3 de la tarde Y no es el cajero Son las 3 de la tarde Dos Van a ser las 3 ¿De qué son tus huevitos, baby? ¿A mí no me hiciste? ¿A mí no me hiciste? Hazme uno Y luego mis pancakes Oh my God Estos días de primavera Que para mucha gente Son muy bonitos Y los disfrutan al máximo Para mí son los días más miserables Las alergias me matan Irgen del agarradero Fuimos a cenar pizza Bien rico Luis me llevó a desayunar A cenar pizza Ay, mi amor Muchas gracias Nos vemos una pizza Como dos veces el tamaño de esta ¿Verdad? Estas son las sobras ¿Cuál es tan grande se va la pizza, baby? ¿Cuántas pulgadas eran? El diámetro de tu barriga El diámetro de la barriga Y Luis Pidió la mitad hawaiana Y la yo a la mitad de pollo Y él se tragó toda su mitad De hawaiana También sobraron dos pedacitos de pollo Aquí los traigo No, yo te me comiste parte de mi hawaiana Me comí un pedacito de tu hawaiana nada más ¿Cuál fue el motivo del disgusto? ¿Cuál? Ah, es que andábamos en la calle Y, um ¿Cuál fue el disgusto? ¿Cuál disgusto? Yo no me disgusté Ay, la verdad me quedó No, primero Luis Mira, es que no es tanto que me quiere Durmió toda la tarde como un niño huevón Toda la tarde durmió Nunca hago eso Nunca hago eso Pero andaba cansado Y Como yo me estaba muriendo de alergias Fue y me compró Un medicamento para las alergias Te lo voy a recomendar Si usted tiene alergias No es pagado Pero si esta compañía ¿Cómo se llama la compañía? Soler Si la compañía Fulonade me está escuchando Pues Cáiganse con un billetillo Para promocionarlos Es este que está aquí Y la compré en Target Y es un Es un spray nasal Y sirve Instantáneamente Me sentí mejor Los ojos cero rojos Se lo haces así Una vez Y ya está Una vez al día nada más Sirve bien chingón Vamos a Target a comprarme eso Y luego como ya necesita Lavar Luis Ya ven que ahora es el amo de casa Ya sé todo Le compré jabón Pues para que lo haga con ganas Y luego me compré dos canastitas De estas En Target De 5 pesos ¿Y cuánto costó cada una de 5 pesos? Una verde Para transplantar las plantas De allá afuera Porque el otro día les dije Y me compré una rosada El otro día les dije Que una ardilla Quebró esa maceta Y la gente dice No manches ¿Cómo que las ardillas? Si son las ardillas Tenemos No sé Un chingo de ardillas Que ya fueron al patio Es que los árboles estos Y las ardillas Se suben a las macetas Y buscan comida Y las tumban No es la primera Que han quebrado Ya van varias Y luego Después andamos buscando Qué comer Ay, fíjense las flores Que me trajo el otro día Luigi Andamos buscando Qué comer Y no sabíamos Ni qué comer Me preguntaba ¿Qué quieres? Ay, lo que tú quieras Ah, no típico Lo que tú quieras Ay, lo que tú quieras Mi amor Y luego ¿Quién chipotle? Nah Ah, chingado ¿Cómo que lo que yo quiera, pues? Y luego me llamó ¿Quiénes saco, loco? Nah ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y luego le dije Este fue el enojo ¿Qué te dije, baby? Repítelo Baby ¿Qué te dije que te enojó? Cocinamos Ah, ¿quieres algo de casa? Si me cocina Eso Me encamé o no Yo le dije Si me haces A mí no le gusta que le den órdenes Si yo le hubiera dicho Mi amor ¿Y qué tal que hacemos esto y esto? Aunque él igual iba a cocinar No se hubiera mojado No lo molestado Pero yo le dije Si me haces Lo mirabas Y parecía que era el demonio En su cara No, pero el amor Que si no más Ya te había hecho Tanks el día de hoy O sea Chiquito No manches Como esa es tu madre La gente se cree que estás bien enojado conmigo Desde la otra que me hiciste limpiar la estufa No, maman Se cuelgan No, maman Se cuelgan Pero la gente cree que Que estás bien enojado conmigo Que ya no me hablas Y me das mis cachetadas Miren Miren Luis Cuando esté enojado Me hace Lo que el bien Tú le hizo a Juárez ¿Qué le hizo el bien de Juárez? Pues no le hizo nada Luis no se enoja No, sí me enojo Pero No, baby ¿Cuándo? Si te enojo Dile cuenta Me doy A mí me importa un cacahuate Si Luis se enoja Miren El problema no es mío El problema es de él Tiene dos Tiene dos Doble trabajo Exacto Enojarse Y contentarse Y luego la gente decía Hay una señora Ay, sí Deberías de aprender ¿Qué tal que mañana Te mande a la fregada Y se acabó tu buena suerte? Pues si se acabó mi buena suerte A buscar otro Exacto A buscar No Baby ¿Algún día me vas a dejar Por otro? Ay, baby Lo estoy pensando No, baby ¿Cómo voy a dejar por otro? No ¿Por alguien más? ¿Me dejarías nomás porque sí? Yo supongo que no Miren, me voy a decir Unas cosas No es que esté tan seguro de Luis Nunca estoy seguro de nadie Porque Estamos más casados que nadie Porque puede amanecer bipolar mañana Y me manda al chorro Pero ya Casi 11 años juntos O sea Desde Luis siempre me ha conocido Desde que él me conoció Yo he sido como su hijo menor Ah, su hijo menor Es que no tiene Yo soy el único hijo Acá donde sí que eres mi hijo Sí No, pero es que O sea Si no me mandó A los primeros tres años Que fui bien colgado Yo creo que más colgado que ahora ¿Verdad, baby? Es colgadito Era colgadito Más Yo te crié Ay, no Este producto no estaba terminado Luis me crió Luis me sacó de la cuna Este producto no estaba terminado Mujer Ya ven Ya venía 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 Venía defectuoso No 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 era defectuoso Venía Sin terminarse Sin terminarse No, pero no O sea Si no me mandó A los primeros dos, tres años Que era más colgado Ya era once después Por colgado No me va a mandar el chorro Me mandaría Porque se encuentre Una carne más joven Ay, cabrón Luis Mira A los dos les doy el cuello Y luego Cállate Luis, déjame hablar Fuimos a comer Nuestro lugar Pizza A fin de cuentas Y lo sabe Un señor viejito En una esquina Ay, Luis Y hasta es mayor Y parecía Donald Trump Y yo lo miraba de reo Que dije Este cabrón Es bien racista Y se pidió Una pizza grande Y una jarra De cerveza enorme Y se puso a comer Y al salir Luis se puso A platicar con él No, no Me hizo camioneta Su camioneta Una camioneta Como recuerdo La camioneta de mi padre De este color La camioneta Exacto Y me dije Y platicé con él Y platicando con él Me dice que es profesor De música cubana De música cubana Sí, de tambores Chico Y enseña en el colegio local Y luego le preguntó Que si yo era su hijo Y le dijo Oh, ya es tu hijo Lo chingaron bien feo Yo no tengo hijos tan feos Ni yo papá tan feo tampoco Le dijeron que No, no es la primera vez Antes íbamos a un gimnasio Y el señor que trabajaba ahí Cállate Era retardado mental Ay, si ahora resulta Cuando hizo un retardado mental Trabajando en un gimnasio Y haciendo lo que él hacía No calibraba No funcionaba en cinco cilindros ¿Cinco cilindros? Seis cilindros ¿Seis cilindros? Sentidos Bueno, estás hablando De carburación Luis, no Sí funcionaba Y no era la primera Y siempre le preguntaban Ay, ¿tu papá no vino a nadar El día de hoy? Y yo decía, sí Y mi papá tiene una buena nalga Y nada, bien bonito De veras Me veo tan bien, güey Y hoy también la chica del gimnasio Yo creo que sabe que Piensa que es mi papá A la que vamos al gimnasio Que voy ahora No, ¿qué va a pensar? Si tiene un hijo torcidito Por eso tiene un hijo torcidito Ay, bebé Usted ya estuvo bien huevo No hicimos nada realmente Son las que Son las 10.44 de la noche Y tal vez vamos a ver una película Baby, vamos a ver La La Land No importa Hay que rentar La La Land ¿Sí? Ok, baby Vamos a ver La 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 Land Ok Mañana te levantas Te vas al gimnasio Y vas a correr ¿Por qué? Malamente ya pizza Que me tragué el día de hoy Mañana ellos tienen corte de cabello Mañana ellos tienen salón de belleza Voy a trabajar mañana todo el día Despídete, Gosto Buenas noches Hasta luego Diles que no estás enojado No, no estoy enojado Una señora dice Cada vez que escucho a Luis Mi corazón palpita ¿Por qué? No, no, señora Y que avientas cosas ¿Y que avienté cosas ese día? No me acuerdo No me entiendo nada Nomás puse spray en la estufa Luis No, no, no No se asuste, señora Relájese Luis es puro pájaro nalgón ¿Cómo son los pájaros nalgones? Pues hacen y no hacen nada Luis y dicen y no hacen nada No se preocupen Esto es parte del espectáculo Luis es un espectáculo No, no, no Cuando realmente Luis esté enojado Usted se va a dar cuenta Sí, pero no, no, no Relájense todos Descansen, disfruten Respiren profundo Y cuenten hasta 10 Y cuenten hasta 50 Es un chantí, en realidad es un chantí Chantí Todos a meditar Cierren sus ojos Respiren profundo Inhalen e exhalen profundamente Y con esto nos vamos a despedir Namaste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!